Yo estoy convencido que Alternativa Federal va a ser el espacio más votado en las primarias de agosto, porque creo que la mayoría de la gente, bien lo marcaban ustedes, está claramente desencantada con este gobierno y no quiere volver al gobierno anterior. Yo no hubiese ido al fondo, creo que se anticipó demasiado el gobierno, teníamos todavía hilo en el carretel en términos de acceso a financiamiento. Una vez que vas al fondo, te corriste del mercado de capitales. Segundo, cuando haya un nuevo gobierno en la Argentina, vamos a tener que, obviamente, dentro de las metas y prioridades que plantea la nueva administración, una de las cosas que va a tener que sentarse a ver es cómo vamos a arreglar esa situación. Y quiero ir a... Todos hablamos mucho del fondo y está bien que hablemos de eso, pero la deuda con el Fondo Monetario representa sólo el 15% de la deuda pública argentina, el otro 85% son tenedores de títulos, con los cuales no podés hablar, no podés negociar, no podés reestructurar, no podés hacer nada. Por lo cual, la situación de la Argentina es mucho más delicada que la conversación o no con el Fondo Monetario. ¿Sobre quién opina la gente? Sobre las realidades conocidas, presidente y expresidenta. Pasa en todos los lugares del mundo igual. Siempre están sobrevaluadas las posiciones de poder. Pero aún concediendo que hay un 30 y un 30, quiere decir que el espacio más grande de los argentinos es el que no quiere, ni que sigue este gobierno ni que vuelva el anterior. Nuestro gran desafío es generar el canal de expresión para esa gente que piensa eso. A eso nos dedicamos y en eso trabajo yo y por eso tengo confianza en que voy a ser el futuro presidente. El problema nuestro es que estamos en una profunda crisis de valores y valores es eso. Valores es no tener norma, valores es no tener independencia en el Poder Judicial, valores es que pasa lo que pasa, valores es que tengas una ley de fueros que haga que la gente que tiene pedido de prisión se muera de risa porque con los fueros cada uno hace lo que quiere. O sea, crisis de valores significa una sociedad que tiene francamente en crisis su método de organización social. Quiero tener un Poder Judicial a kilómetros de distancia del poder político en donde los jueces hagan lo que tengan que hacer, tengan el respaldo institucional para hacer lo que tengan que hacer y una Argentina que no tenga ley de fueros. No digo para la expresidenta, para nadie, absolutamente para nadie. Gracias. 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 Gracias.